Nosotros tenemos que hacer, por el camino democrático siempre, con la constitución por delante siempre, tenemos que hacer imposible que esa gente, esa llamada mesa de la unidad, como la llamen, vuelva a gobernar, vuelva a venir a Miraflores, vuelva a venir aquí, aquí estamos en el, bueno, tú sabes, en el patio central, la fuente, el salón Simón Bolívar, que era el salón de los espejos, ellos estuvieron aquí, en este palacio, la burguesía venezolana entregada al imperio, cambiando de rostro, cambiando de nombres, de tonalidades, desde aquel día en que Juan Vicente Gómez entró por aquella puerta y sin disparar un tiro, porque era el jefe del ejército, traicionando a Cipriano Castro, traicionando al país, traicionando a la revolución restauradora, tomó el gobierno, de manera bien cobarde además, porque Castro estaba enfermo por allá en Europa, bien cobarde, porque no vino con Cipriano aquí, con su compadre aquí, ahora, y entregó el poder a los gringos, como tú sabes, Nolia, a los pocos días desembarcaron en la Guaira, era diciembre, 1908, varios barcos desembarcaron los marines, y aquí a este palacio entró, y le rindieron honores un oscuro teniente coronel de los marines, casi que honores de jefe de estado, y Gómez le regaló un carro incluso, a aquel oficial, ellos todos son anécdotas que están ahí, y empezó la entrega del país, pasaron 90 años, 1998, 90 largos años de coloniaje, y toda esa oligarquía, y todos esos partidos ADE, COPEI, y una supuesta izquierda que derivó en derecha, entreguista, traicionera, con excepciones, bueno, se entregaron, valga la expresión, también al sistema, al imperio, a los intereses de la burguesía, y bueno, y al pueblo, lo expropiaron, lo acribillaron, lo masacraron, hasta que llegó la revolución bolivariana, entonces, me parece muy bueno tu programa y tu señalamiento, ¿no?, sobre esos sectores, pues, que quieren, que pretenden engañar al país, uno ve las noticias también, el Robert estaba hablando del tema de mi salud, bueno, venimos de hacer ejercicio, la rehabilitación de la tarde, duró una hora, caminata, ejercicio, me acompañaron Elías, y Rafael, y Tarek, y Matafigueroa, y Rangel Silva, caminando, haciendo ejercicio, porque estoy recuperando, bueno, la forma física plena, ¿no?, la masa muscular, perdí 15 kilos, Alberto, producto de las dos operaciones, duro el tema, ahora estoy en quimioterapia, bueno, y cuidándome las defensas, cuidando los glóbulos rojos, hoy me hicieron evaluaciones en la mañana, el cabello comienza a aflojarse un poco, y seguramente pronto comenzará a caerse, bueno, pero estoy asumiendo, pero al mismo tiempo, pues, trabajando en lo que tengo que estar haciendo, y uno de mis trabajos es el análisis político, el análisis político, y tus programas, y el de Mario Silva, y el de Villegas, todos son muy buenos, y la prensa seria, fíjate, siguen hablando del cáncer de Chávez, de que tengo esto, que tengo aquello, que hay, ¿cómo se llama?, metástasis, y, bueno, ellos hablan de un show, que yo estaría montando, con Fidel Castro, y bueno, y nosotros engañando al pueblo, el show, ellos tenían el show macabro, preparado, un show macabro, bueno, se les ha venido desmontando, y con el favor de Diosito Santo, y la ciencia, y la voluntad que tenemos, se les va a seguir cayendo el show macabro, ¿eh?, cuando dijeron que yo me estaba muriendo ya, bueno, saltaron, de alegría, muchos de ellos, disimulando, disimulando, ay, empezaron, fíjate lo que pasó cuando creían que yo me moría, que ya estaba listo, empezaron a lanzarse candidatos y candidatas, no, ya Chávez está listo, ahora voy yo, ahora que algunos dicen, bueno, algunos dicen, no, que Chávez no tiene nada, que, mira, nos está engañando, ahora están llamándose otra vez a la unidad, y que por qué se lanzó esta, que por qué se lanzó el otro, que si el otro va a regresar, etcétera. Bueno, allá ellos, en la unidad, en filas opositoras, contrarrevolucionarias, es imposible, y esa gente está incapacitada para gobernar este país, nosotros tenemos que hacer imposible eso, y tenemos que hacer imposible que la revolución vuelva a marcha atrás, ¿no? Unidad, unidad, bueno, con un liderazgo, no individual nada más, ¿no? Un liderazgo colectivo, unidad de todos los factores revolucionarios.